Vamos a conocer el reclamo de un grupo de trabajadores de la zapatería Ricky Sarkani que cerró sus puertas y se quedaron sin sus fuentes laborales. Tenemos mucha antigüedad acá y hoy en el día de hoy cuando vinimos vino un abogado de la empresa diciendo que el local se cerraba y que nos quedamos sin trabajo, que la quería ir, que se vaya. Así nomás nos dijeron. Tres locales, nos dijo el abogado y la manía, que iba a cerrar tres. ¿Ustedes se van a quedar acá hasta que les den una respuesta? Que nos van a pagar todo. Yo quiero cobrar lo que me corresponde. No que me arreglen con el 50% como quieren hacer y en seis cuotas. Yo quiero que me paguen lo que me corresponde porque así como me tuvieron trabajando horas extras por 10 pesos, quiero que me lo paguen todo. De la noche a la mañana, ni siquiera de un día para el otro. No hubo telegrama, no hubo absolutamente nada. El jueves Ricky Sarkani se presentó al local, dijo que iba a haber reformas estéticas del local con la hija y en ningún momento nos dijeron, chicas, búsquense otra cosa, el local va a cerrar, vamos a cambiar de dueño. Absolutamente nada. Directamente hoy nos dijeron, retienen sus cosas, se quedan sin trabajo y en la calle. Sin plata aparte. Nosotros cobramos, ¿cuándo cobramos? El 17. El 17 de enero cobramos el sueldo de diciembre, el AINAL, con lo que facturan estos locales. La confianza, nosotros sinceramente hemos, por falta supuestamente de dinero, hasta cambiado las luces del local porque no había presupuesto para pagar las luces, las cambiábamos nosotras, hemos pintado el local, hemos hecho de todo por este local y hoy nos dejan en la calle. Y Ricky Sarkani no se hace cargo de nuestro puesto de trabajo. Mira, la situación es desesperante, porque como te decían bien ellas recién, hoy a la mañana le avisaron que el local cerraba esta noche y se quedaban en la calle con prácticamente ningún tipo de internización. Nosotros hoy venimos negociando con la empresa que se pague el 100% de la internización o por lo menos que se respete la fuente de trabajo, porque este local factura y mucho. Este es el shopping número uno del país. Queremos que se respete la fuente laboral o en su defecto que se pague el total de las internizaciones.